Mari Mari Pulamian, Mari Mari Kompuche, Inchita Trial Ampingen. Bueno, estamos acá en esta parte del territorio, en esta parte de Polmapu, Valle Medio, Chueletchuel. Hemos realizado y estamos cerrando en este momento el cuarto encuentro regional plurinacional Comahue. Este encuentro que se viene gestando hace un par de años en la región, que nos permite poder encontrarnos, poder debatir las luchas y las cuestiones que nos atraviesan en el cotidiano acá de manera territorial. Poder organizar una agenda feminista de carácter territorial para articular las luchas y fortalecernos en la resistencia frente a todos los métodos de opresión que imponen los sistemas capitalista, racista, patriarcal, eurocéntrico y adultocentrista. Hemos desarrollado un encuentro que ha convocado a mujeres de toda la región. Se han desarrollado cuatro talleres de los tantos que teníamos planificado, pero han salido conclusiones muy concretas que nos permiten seguir proyectando la lucha territorial. Y nos desafía a encontrarnos en un 2024 en la ciudad de Viedma para continuar construyendo la agenda feminista, construyendo nuestra militancia feminista y estos feminismos que queremos habitar y construir. personalmente hemos vivido con mucha intensidad el preparativo de este encuentro, las gestiones, las actividades financieras, que fueron muchas, para sostener este encuentro que es autogestivo, autónomo, plural, horizontal, y que incluso ha sido la posibilidad para que muchas mujeres de la región del Valle Medio que desconocen a veces, que se animan a acercarse a estos espacios y que se suman después a seguir nutriendo los feminismos y los debates feministas que nos damos en los encuentros masivos, que este año nos encontraremos en Furilovche, y con consignas muy claras, exigencias políticas concretas que tienen que ver con nuestra realidad regional, exigiendo la libertad de las pulamien detenidas presas políticas junto a su chiqueche en Furilovche, en seguir cuestionando, visualizando todo el aparato opresivo que despliegan los gobiernos, la justicia y las fuerzas represivas de nuestro territorio, también reconocer que estamos viviendo en un contexto de avanzada sobre la criminalización y represión, no solamente de nuestras luchas, de nuestros métodos de lucha, sino también de cómo nos organizamos en los barrios, cómo nos organizamos en las comunidades, cómo nos organizamos las mujeres y las decidencias.